Hola, ¿qué tal? Yo soy María Jesús y os voy a hablar de Energy. Es un aceite, bueno, más que un aceite esencial, es una mezcla de aceites esenciales. Es una mezcla que tiene clavo, tiene nebro, abeto, pimienta negra, nuez moscada, romero y limoncillo. Y todo ello tiene un aroma, pues no sé cómo deciros, bueno, su nombre ya lo indica, la MRG de energía, es decir, que nos da vigor, nos da fuerza, nos da toda esa energía que necesitamos, pero sin ponernos nerviosos. A mí me gusta mucho que esta mezcla, que es así especiada con el clavo, que es una mezcla, es un aceite esencial maravilloso, con un olor a naturaleza, transmite, el clavo a mí me transmite mucha paz, mucha vitalidad, es decir, no es transmitir vitalidad o transmitir energía, no es transmitir nerviosismo, es transmitir, bueno, pues esa alegría de la vida, de seguir en el día a día y de que todas esas cosas que nos vamos proponiendo puedan seguir saliendo adelante. Luego tiene también el enebro y el enebro tiene un aroma con un efecto limpiador. Tenemos otros aceites esenciales con este tipo de aroma, así a limpio, pero es un aroma limpio amaderado, es decir, que restablece ese olor a limpio, restablece el cuerpo, la mente y también el espíritu, o sea, que es un trío perfecto. Y luego el abeto, el abeto a mí me da mucha, mucha fortaleza. Los abetos ayudan a enraizarnos, a pisar los pies sobre la tierra, a todas esas cosas que tenemos ahí en nuestras nubes que, como os he comentado, se puedan hacer realidad. Y claro, para ello necesitamos energía, evidentemente. Así que el abeto también muy vigorizante y el abeto también tiene un olor muy amaderado. Ya os he dicho, esto es una mezcla muy especiada y muy a un olor a naturaleza, a bosque. Es decir, que si os gusta todo ese entorno con montañas y con ese tipo de olor característico, seguramente que os va a encantar esta mezcla también. Además, los abetos nos apoyan mucho a nuestro sistema inmunitario, así que eso siempre es bienvenido, por supuesto que sí. Luego, la pimienta negra, tenemos otra vez de nuevo una especia, una especia caliente. Es un aceite esencial que también apoya el sistema digestivo y que su aroma es muy reconfortante y también muy energetizante. Por eso está en esta mezcla de energy. Y ha sido estudiado por los efectos que tiene sobre los radicales libres. Es decir, sobre esos efectos que hace que no envejezcamos. Esto también es muy interesante para poder tener esa energía y esa vitalidad que necesitamos en nuestro día a día. Que nuestro envejecimiento celular, bueno, pues se pueda ralentizar. También es una cualidad que siempre es bienvenida para mantener en perfecto estado pues nuestro cuerpo, nuestras células. ¿Qué más? La pimienta negra. Así, la nuez moscada. La nuez moscada es una especie que nos ayuda y nos apoya a no estar estresados. Es un olor muy sutil y esto nos aporta esa cantidad de energía, como os he comentado, en la que no tenemos por qué estar alterados. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar viviendo en paz y haciendo toda esa multitud de cosas a la vez que, bueno, pues que nos proponemos en nuestro día a día o que en nuestra vida diaria, por lo que sea. Que si somos madres, trabajadoras, llevamos una casa... Es decir, es como llevar otra empresa diferente, además de tu trabajo, tus hijos... Todo eso nos aporta esa gran cantidad de energía, el energy, con esta nuez moscada y así vivir la vida, bueno, pues como nosotros queremos hacerla. Y por último, bueno, el romero es una planta de las más populares, por lo menos aquí en España. Se ve romero en muchos sitios, incluso en los parques también se planta mucho romero. Es un aroma que se utiliza tanto a nivel culinario para darle ahí como ese toque de energía como también a nivel interno, tanto nuestro cuerpo sutil como nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Es muy energetizante. Aquí en España se conoce muy popularmente por su poder energetizante así a nivel muscular, dándolo y frotándolo en el cuerpo como a nivel mental. Y sí, se me olvidaba el limoncillo, pobrecito mío, que me encanta. Tiene un olor cítrico, pero al mismo tiempo así como muy sutil, muy suave y también es el lemongrass. Es ligero y es inspirador. Es decir, que nos da todo esto, toda esta mezcla, todo ese apoyo, toda esa energía, energy que necesitamos. Y lo puedes inhalar, lo puedes activar, lo puedes poner en tu difusor. Así que te animo a que puedas probar energy.